Vamos a conversar con el periodista y analista político Fernando Vivas respecto a esta coyuntura política que estamos viviendo tan convulsionada tras la juramentación del gabinete de Guido Veñido. ¿Cómo está Fernando? Muy buenos días, felices fiestas. Buenos días, felices fiestas dentro de todo, Carlos, felices fiestas, Mónica. Bueno, hay que celebrar la patria de alguna manera, pero estamos en una circunstancia compleja. Pero adelante, Carlos, para empezar con la entrevista. Sí, Fernando, ¿cuál es el significado político que usted encuentra a esta designación de Guido Veñido como presidente del Consejo de Ministros? Hay quienes consideran que esto es una especie de confrontación que tendremos ya con el Congreso en los próximos meses. Y además, este primer gabinete al cual le faltan dos elementos fundamentales, que son economía y justicia. Sí. En primer lugar, me cuesta atribuirle una estrategia o un pensamiento estratégico a quien está dando muestras de tal nivel de inconsistencia, de improvisación, y ahora agreguémosle irresponsabilidad del más alto nivel, puesto que es presidente. Sin embargo, sí, hay algo, lo he recogido con mis fuentes, de un vago pensamiento estratégico de ir a un gabinete de choque para una de dos, o provocar al final, a la larga, la disolución del Congreso con dos negaciones del voto de investidura. Y allí, pues, y esto es muy vago, que la calle, que el pueblo decida las circunstancias en las cuales podría empoderarse y quedarse en el poder el nuevo gobierno. Pero esto lo digo realmente como una especie de utopía revolucionaria para quien la sustenta, una distopía para quienes queremos la paz y la tranquilidad. Y la otra hipótesis es que el presidente Castillo podría querer estimar, y esto también con vaguedad, que luego de que le nieguen la investidura a un primer gabinete de choque, el poder nombrar uno más a la medida de sus nuevos aliados moderados. Pero en ambos casos es atribuirle, como les decía, estrategia, a algo que yo siento ahora que es más fruto de la incapacidad de tomar decisiones y haberselas confiado a la ladura. Lo que hemos visto, y ha sido un gran engaño para sus aliados moderados, es que el señor Castillo, mientras recibía este desfile de algunas personalidades ilustres y muy honestas e intencionadas a la Casa de Breña, en realidad había delegado en Perú Libre la decisión de cargos fuera de la economía, que era fruto de la alianza con el grupo de Verónica Mendoza, había delegado a Perú Libre la designación del primer ministro y algunos otros cargos, incluyendo la cancillería, por ejemplo, donde desestimaron la posibilidad de que fuera Manuel Rodríguez Cuadros, que hubiera sido alguien más o menos pintado, digamos, impecable para ese cargo. Ahora, Fernando, a la vista de todo esto, más allá de que no sea una exquisitez estratégica, digamos, parecería bien burdo ir tan evidentemente a un choque y a buscar una disolución, pero también y por el otro lado, disociar lo que pueda haber sido Cerrón, el ala dura de Perú Libre y Castillo ya no es tan realista, digamos, que han estado embarcados en la misma cosa y las ambigüedades que probablemente ha tenido el propio Pedro Castillo en algunas cosas que son fundamentales no hayan sido tales. Entonces, ¿en qué universo estamos jugando? Porque se echa por tierra cualquier posibilidad, digamos, de centrar dentro de la moderación una política nacional. O sea, Pedro Castillo es parte de esto también. Sí, por supuesto. O sea, sin discrepar en absoluto contigo, yo siempre prefiero poner el foque con muchos. Todas las últimas semanas ha sido el debate con amigos, colegas, y con nosotros mismos en nuestros foros internos, qué tanto pesa Cerrón, sí o no. Sí, claro. Yo prefiero, teniendo en cuenta quién es el presidente del país, decir que el problema, más que Cerrón, es Castillo. El problema está más en la cabeza del presidente que no ha sido capaz de ser leal con los nuevos aliados que le reclamaban una definición moderada y él se los ha hecho creer a muchos cuando en realidad seguía delegando y confiando y siendo leal con su socio político Cerrón. Esto tenía una interpretación hace semanas cuando todavía él estaba golpeado por el diferendo electoral, luego recién proclamando decía, no, falta que ya esté... Más protegido, digamos. Claro, pero ayer él tuvo la gran oportunidad, desde antes de ayer tuvo la gran oportunidad de entrar a Palacio, marcar distancia física, real, con una protección incluso policial y militar que lo iba a dejar de esa cúpula y gobernar con sus aliados y recomponer una alianza en el Congreso y para el gobierno. Tuvo la gran oportunidad. Es más, todavía la tiene si es que se deshace... Él busca esa oportunidad porque eso es lo que a mí... Yo tengo esa duda, digamos. Y esa duda la vamos a resolver o si por lo menos vamos a intentar resolverla después de la pausa, ¿no? Porque yo también he pensado todo lo que tú señalas y en algún momento dijimos, bueno, quizá esté esperando el momento, en fin, siempre las paredes de Palacio pueden ayudar, pero a estas alturas del partido ya la cosa, digamos, como que se ve diferente. En todo caso, lo conversamos en un instante. Te pido, por favor, Fernando, un minutito para volver. La rotativa del aire, Carlos Villarreal, quien habla, Mónica Delta, conversando con Fernando Vivas y habíamos quedado antes de los anunciantes. Yo preguntaba si efectivamente estaba buscando o había buscado en algún momento esa oportunidad de la cual estamos hablando, Fernando, o definitivamente no, tenía otro proyecto y finalmente, digamos, había manejado esta ambigüedad de discurso que le daba a entender a los moderados, si queremos llamarlos de alguna manera, que tenían la posibilidad, pero del otro lado estaba haciendo una cosa completamente distinta con conciencia. Entonces, eso es lo que no me queda claro a mí, ¿no? Sí, es difícil que quede claro, pero más o menos siento lo siguiente y así te lo respondo, que él por lo menos sí consideró la posibilidad de un gobierno moderado, pero para él lo ideal era que esto no lo llevase a pelear con sus socios políticos y en la medida de lo posible concertar con ellos esa moderación y lo logró en el caso de Economía porque Perú Libre se dio cuenta que no tenía ningún cuadro que ofrecer. Entonces, la alianza con Verónica Mendoza fue aceptada y santificada, aunque el término no suene más apropiado, por Perú Libre. Y en esa alianza fue clave un tornaje que ahora podemos verlo, digamos, en el ala moderada Perú Libre, que también tiene sus alas, que es Roger Nahar. De repente, un gabinete con Nahar hubiera sido más sostenible para esos aliados que se han ido, pero la acusación que pesaba por Nahar y que motivó el primer acercamiento entre mujeres parlamentarias de los extremos fue fulminante para bajar su candidatura porque él sí pudo ser, apostaban a que fuese, hay bastantes evidencias de eso, a que fuese el primer ministro. Premier, sí. Otra posibilidad, y que es un ala moderada dentro de Perú Libre porque ha salido de allí, aunque ahora se la nota más cercana a Castillo, es Lina Boluarte. Lina Boluarte. Lina Boluarte hubiera podido ser también una salida que pronto contenía a esos aliados en busca de un equilibrio, pero Bellido es absolutamente insostenible, tanto que no han podido llamar a esos ministros y por eso es que allí es que no podría concluir provisionalmente porque todas nuestras conclusiones tienen que ser provisionales. Pero se dice incluso que anoche una de las posibilidades y las exigencias era que renunciara a Bellido antes de asumir y finalmente no ganó esa posibilidad. Quiere decir que se ha reforzado, digamos, el ala más radical y dura de Perú Libre y se ha impuesto sobre lo que puede haber pensado inicialmente el presidente Castillo. Claro, no lo dudo que las personalidades involucradas en este gabinete y en esos nuevos entornos de los que se hizo Castillo, luego de digerir lo que para algunos de ellos habrá sido sorpresa, no junto con nosotros, unas horas antes habrá sido sorpresa para ellos, pensaron que pronto esto se puede arreglar o el señor Guido Bellido hace un mea culpa público y se aclara, cosa que luego de ver estos trozos de entrevistas que han sido motivos de judicialización, con ese señor hay incluso problemas de comunicación, nunca nos vamos a entender. Más allá de los cargos que se le hace, hay un serio problema de comunicación en este señor, o sea, eso era improbable. Pero podría no estar nombrado al resto del gabinete haber renunciado, nombran a otro primer ministro y ahí se resolvía por lo menos el impasse con sus nuevos aliados, o sea, con Franke y con quienquiera que iba a ocupar la cartera de justicia, que ha venido bien, que ha venido bien, que eso no estoy seguro. Lo que sí le estamos seguros porque ha sido lo más evidente y ayer hay algunas imágenes que lo mostraron yéndose al Teatro Nacional, de Pedro Franke que sí, en todo momento fue el, como que fue el primer asegurado por todos, ¿no? De ese gabinete y ha tenido sus, que es un profesional responsable, ha tenido, pues, ha tomado la decisión después de intentar arreglar las cosas, ha tomado la decisión de no participar en algo que él ha juzgado insostenible y si él, que conoce a los actores, lo juzga insostenible, pues, que podemos añadir nosotros, ¿no? Fernando, ¿cuál debería ser la actitud a su criterio o la estrategia en el Congreso de la República? Evidentemente, hay una serie de opiniones establecidas por los voceros parlamentarios en el sentido de negarle la confianza o no, aprobarla para que el presidente asuma, pues, la responsabilidad de sus decisiones. En este sentido, se habla también de una estrategia para poner al Congreso contra la pared, perdón, contra la pared y posibilitar en futuro la opción de cierre o disolución del Congreso. Pero, ¿cómo debería actuar el Parlamento en este momento? Yo creo que primero, muy juiciosamente, ya he oído algunas voces adelantando este criterio que revela un aprendizaje, que revela, así como el Congreso ha cometido grandes errores, también hay una voluntad de aprendizaje, fruto de shocks y de traumas, ¿no? No pasar por lo que han pasado en los últimos años de excesos y de victimizaciones que llevaron a una disolución. No quieren volver a pasar por eso, entonces algunos piensan porque el censurar, el no dar un voto de confianza, el vacar tiene un costo tremendo, no solo sobre la estabilidad del país, no solo sobre el vacado, tachado, censurado o no investido, sino también sobre quien ejercita, quien dispara esas armas tremendas es traumático y el Congreso no quiere volver a pasar por eso y están pensando algunos en Castillo nos ha metido en esto, se ha metido en eso, que él lo arregle, que él implosione, que él muera solo como poder del Estado, entonces le damos la confianza. Hay quienes están pensando eso, yo creo que lo primero que tienen que hacer es reflexionar y evaluar cada paso, tienen tiempo para tomar esas decisiones porque este gabinete si es que por sí mismo se sostiene sin la intervención de otros poderes, le quedan unas semanas para primero completarse y luego dar las primeras señales y el Congreso también está pensando que además de los poderes hay opinión pública, hay calle, hay pueblo, hay medios y veamos cuál es el temperamento, ¿no? Por lo pronto estos días hay una cosa urgente, ya hay un ministro de salud nombrado el señor Ceballos y tenemos que ver que se mantenga el proceso de vacunación o una nueva vacunatón sería la mejor señal en medio de estas desgracias políticas que bordan ya casi en lo trágico que por lo menos si no hay vacunatón que se mantenga el ritmo de vacunación y no hayan cambios dramáticos que desestabilicen a ese equipo. Esas son mínimas señales que está esperando la población que tal vez no quiera detenerse demasiado en quién es el ministro y si lo tachan o no, sino asegúrenme la fluidez de los servicios básicos, no me suban los precios y permítanme pensar que todavía puedo reactivar mi golpeada economía. Ahora, claro, evidentemente para eso hay que encontrar un ministro de economía que dé tranquilidad a los mercados, cosa que había logrado inicialmente Pedro Franque y que en este momento no sabemos, sabemos que se ha reunido después de la medianoche nuevamente con el presidente Pedro Castillo en Breña por un par de horas, también salió de la misma manera, no dio cara a los periodistas como lo había hecho del centro de convenciones y no sabemos si ya es una decisión irreductible o hay algunas condiciones de por medio que se están evaluando. Vamos a ver, Fernando, pero lo cierto es que al final de todo esto recae e impacta no solamente en la gobernabilidad sino en el bolsillo de las personas que ya de por sí están bastante afectados. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar nuestros titulares y por supuesto regresamos con más aquí en la rotativa.